¡Y arriba las mujeres! Para borrarle el límite en rollo me la voy a llevar a pasar la temporada, luego se las vuelvo a traer. Por ya que se le pierdo y no la podré olvidar, su marido anda diciendo que la traición me ha de matar. Suerte a los ojos con la postazo en mi piel, ese güey ya no solta, yo voy a soplar con él. ¡Uy! 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 Gracias por ver el video.